Bueno, para esta gente estamos aquí en un lado de The League of Legends Season 6 En este caso estoy en una partidita con Nautilus en top Que bueno, Nautilus actualmente lo estaréis viendo mucho, mucho en competitivo Se está cogiendo en top, pero a muerte, o sea Es un permabick prácticamente, bigobank Y la verdad es que en solo queue no hay tanta diferencia O sea, es otro de los campeones que me ha ocurrido un rato Si no me equivoco es el tercero Me lo voy a mirar un momento La verdad es que no vea nada Ese, no, ahora mismo es el primero Ahora mismo es el campeón con mayor winradio en top Así que bueno, voy a enseñaroslo Lo juego en un par de partidas La verdad es que si no lo juegas mucho es un poco jodido al principio sobre todo Hasta nivel 6 o así Por el farm y tal Porque te pueden zonear bastante Si es un rank sobre todo Es a lo mejor lo más complicado Pero vamos, que enseguida ya esto se convierte en un monstruo y te soleas La verdad es que tiene un equipo bastante exquisito Este Malphys tiene un equipo muy exquisito Y al ir support lo va a ser más que si fuese top Así que bueno, vamos a ver Van a composición, o sea van a combo Mirad esto de aquí gente O sea, no me jodas Pero bueno A ver que se puede hacer Vamos a ver cañita La verdad es que jode muchísimo O sea, jode en general muchísimo a todo el mundo Es un pesado Pero como el solo Un pesado como el solo Conforme al hacer la partida iré explicando algunas de las habilidades ¿Vale gente? Para Porque más o menos no sepáis como van Tenemos un yo subito en mi Bueno ya lo habéis visto Nos va a tocar contra Nuno Yo pensaba que nos iba a tocar O sea, como no estaba viendo muy bien Yo pensaba que nos iba a tocar contra Oh mi mierda Contra Malphys Y el Nuno no había fijado que lo habían cogido La verdad Hasta que luego ya no era No hemos entrado en la sala de carga No me había enterado Estoy sincero Acabéis el empane gente Vale En el momento aquí No está Malphys No está Nuno, perdón A lo mejor puede ser que se esté haciendo algo en la jungla Muy posible Siendo Nuno Podría intentarlo Aunque va a perder bastante experiencia Porque ahora con la jungla no sube al nivel 2 No ha sido lo que le sale más rentable Pero bueno Aquí farmamos nosotros con tranquilidad y ya está Vale Voy a saber ¿Vale? ¿Básico más? Vamos ¿Básiquín? Uff Lo que se han quedado chaval Es que no tengo la Q Si tuviese la Q me habría tirado con un TP ahí abajo Pero que flipas Que rabia Ahora, ahora, ahora Sí, ahora sí puedo tirarme No, no hay nada que tirar Oh que rabia Si me hubiese la Q gente He perdido aquí un montón de far Pero es que Oh Shit Shit man Joder Que rabia tío Podríamos haberle liado ahí Pero que flipas Habían tirado todo abajo Pero todo Aquí no está alto todavía Macho Te está fecao Pero por huevos Si vienes a estos rank Mira, va a sudar un rato Larguísimo Pero larguísimo Toda la vez gente Mira, aquí está El tito allí Voy a pusear todo el rato Gente Es que voy a estar muy pendiente Aquí abajo Porque puede pasar Es que en cualquier momento Se liga otra vez gente Mira Mira como están jugando agresivos Subo el link también Con lo cual Van a querer intentar algo fijo Vale, esa es Esa es No, no es que está dentro de visión de torre No, vale Ese es el buen guard Ahí hay Un poquitín de caña Pues vamos a ver si podemos ramear algún sitio Esto se lo ha hecho el G Vamos a guardar aquí Vamos a intentar darle Cuando pierda el rojo mejor No le debería quedar mucho Lo tiraría casi fuera Es que mira el rojo como me pone Chaval Vamos a flashear Que asco de Es que por eso Calcular que se habría pasado Ahí al rojo Tío A flashear también ¿Verdad? Porque yo he visto aquí El rastro de mi flash Y el rastro del suyo Vale Pues nada Vamos a ir a por Esto de vida Y unas botas Vamos tirando Para el top Vale Mierda tío Que falso Bien Vamos Vale Vale Ya tenemos el ulti Perfecto Lo que se ha quedado Pues yo no voy a tirar No me interesa tirar la torre Porque Va a tener que Si tiro la torre Aquí se va a hacer presión Y entonces El G A un momento El que no va a venir Porque se va a quedar congelado O lo que sea Y yo luego me voy a hacer split push Puede venir Yasui Y matarme Así que Me interesa Que él tenga que venir aquí ¿Sabes? Porque se vayan a perder oleadas Y oleadas Que eso al fin y al cabo Es su equipo perdiendo oro Y joderle Básicamente A ver si podemos ir al miedo Algo de eso Pua lo que está Ando abajo tío Uy Nunu A ver si lo pongo a diviar Y fácil además O sea Si empezamos a diviar ahora Va a diltear Que flipa Esperamos Que me la subo un rato ¿Sabes? O sea Que normal es Te doy todos los minions Que quieras Pero aquí Hasta luego amigo Bueno A ver 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 Vale ¿Qué? Habrá gente que están aquí haciendo Mi familia Porque vivo con mi familia Y tal Es lo que tiene ser estudiante Y están haciendo ahí cosillas No sé muy bien el que Pero bueno Bueno pues a este bullying extremo Pero extremo Ahora con la Con el este Lo violamos Con la llama de Bami Lo vamos a reventar A ver A ver A ver Vamos a Tanquear esto A bucear Vale Voy a bucear la muerte Todo el rato Porque no va No 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 Especialmente Un buen Un buen Famerar Bajo torre Vaya por dios Tiene pinta que han hecho Yunday Jamón Vale Tenemos los Amones en nada Menos de un minuto A ver si podemos hacer algo Con eso En verdad me jode Que Que el todavía Está fecado Hombre Si puedo ganar Puedo ganar Lo prefiero Pero Es que No vais a poder ver Lo bueno que nos Dilos En verdad Es muy fuerte Gente A ver Si tiene El mayor Cuidado Loco Madre mía Se le ha ido Que flipas ahí Se muere A lo mejor No Vale Bueno Worth it Bueno no se si worth it Pero la ha matado Mala torre un poco Va a seguir Va a seguir ahí A ver si A base de aburrimiento Podemos tirar la torre O si viene Si van Y lo Y lo Jovemos más Un poquitín De desgaste Lo básico Es que el cabrón Ahora ya Se cura un ratete Uy ese ulti De malfa Es que lo tiene calentito Lo voy ahí Para presionar el botón Lo bueno es que A este ulti Se lo cortamos Fácil Fácil Con cualquiera De nuestras habilidades Prácticamente Con el básico La W Con el ulti Con la Q Hostia Está yendo el G Buah Joder loco Hostia Ha sido ejecución Encima Quédate ahí 10 de 10 Chavales Vamos por esto Puto Yidio Es que cuando lo he visto Ya ahí Agh Era muy tarde Cuidado Si se tira el ulti Lo mata Que buena Corre 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 Loco No No Te acerques ¿Por qué se da la vuelta? Vamos en 5 Con la Q Vamos a ir quiteando Por aquí Cabrón Que pava Tío Yo puedo correr Ya Está muerto Deberíamos Pero luego voy a ser flaseado Para los chavales La se va a dar un poquitín perdida A ver si puedo darle caña a este Lo que pasa es que no tengo mana Tengo el ulti ya Voy a pushear aquí Y ya está Puto mana Que asco Que asco ¿Habéis visto como reventamos gente? Bueno también es que todos van bastante atrás Pero ahora sí Vamos para el pelito Vale Ok Hostias Vale Lo ha cogido el solo Que puto Pero es este Mengyashuo Pero desde Desde la beta mínimo Más que yo Y eso Eso es decir Es que en uno No sé No sé muy bien Que va a hacer Ayuda Alcith Re 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 Esta me ha muerto Amigo Mátalo Vale Ese debería estar muerto A ver si puedo Llegar a por este Vale Joder Cómo corre el cabrón Con el buff O la velocidad Oh my god Se ha flipado No lo va a matar Ni de coña Se ha flipado mucho O sea No tiene ese burst Si va a matar Todavía no Si tuviese el de borrer cargado Sí Pero ni de coña Pues haciéndose el heraldo En verdad De Voy a pushar esto Y voy para el heraldo Que son cargas Para ella Básicamente Y además Si puedo pushar Yo esto Más fácil Siempre que Si hay toby Y tengáis un rato libre Por así decirlo Ayudad a que A que se haga el heraldo Si vuestro jungle Te devourer Porque se nota un montón O sea Es que son free Free cargas Nadie Si os fijáis Muy pocas veces Se lucha en heraldo Si os vais a ir a base Tancarlo vosotros Y ya está Nada Cojero Es un poco Donde amigo Hostia Buah Se muere Bueno Oof Se han tragado La SS Como putos Pero Vale Vamos a ir ahora A por El ZZR Vamos a ir ahora Por aquí Y esto Vamos para acá Si Nautilus Es lentísimo O sea Tiene una velocidad De movimiento Ínfima La SS La tía pushada Le hago El uno contra uno Pero además Facilísimo Compañera Qué buena Vamos a ayudarla Vamos a ayudarla Estás un poco fuera Me han dicho No amigo Cuidado Loca Vale Estás más muerto Amigo No tire Ni flash Ni mierda Madre mía Los damajes Chaval Cabe mierda No, no he llamado No he llamado Worth it Voy a hacer presión Aquí yo Vamos a tirar Esta torre Vale Ahora voy a ir Comentando un poquitín El tema de las habilidades Han hecho bien Vaquear Si no lucharlo Porque poco iban A poder luchar Vamos a tirar esto Voy a sacar solo Vale 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 Pues mira Para que no veáis La cushion Gancho El gancho Que estoy tirando Todo el rato Que estunea Y lo podéis tirar A cualquier unidad Ya sean bichos Ya sean Ya sean bichos Después La W Es un escudo Que nos da daño Y Pues Nos protege Un tanto de vida Que haremos Es un 13% De nuestra vida Máximo Escudo 238 La E Es Esa onda expansiva Que estoy viendo Que estoy tirando Que es Hace Metea slow Osea Slow way Y también Hace daño Escala con AP Slow way Y hace daño Y después La La ulti Que Tu marcas un objetivo Y va una Como Una Una ráfaga de agua Si Una ráfaga de agua Hasta 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 ser enemigo Todos los enemigos Que pasen por Todos los enemigos Que estén por en medio De esa ráfaga de agua Serán levantados Y el enemigo Al que la ha marcado Con la ráfaga de agua También se ha levantado No se si me habrá explicado Yo creo que si Lo habréis visto De tus modos antes Hostias Shit Man Tu que quieres Quieres que te caliente a ti Pues siempre he activado La La W Cuando vayáis a Atacar Hostia Se han reventado Hasta aquí los hicos Bueno Se han reventado Mejor dicho Vamos a ver Es que está Abajo Está Abajo Vale Y el Z-Z-Z-R Lo dejamos ahí Va a pulsar la línea Si no lo rompen Y nadie defiende Yo creo Nosotros tenemos que ir En teamfile Por eso me importa Pero de cabeza De cabecita Pero es que yo Estadio Uno contra uno La reviente De una manera brutal Aquí podría ser Un buen engage Si estuviésemos Pero esa tía La habría admitido Ya después de todo el combo Y estaría fuera Vale Buena Joder La te quito cabrón Oh Damn Vamos Ahí está Quédate quieto Un ratito Quédate quieto Un ratito Está más guapo Puto G de mierda Madre mía ¿Estáis viendo La DCC Que estoy metiendo? ¿Estáis viéndolo De verdad? Vale O sea Es 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 asqueroso O sea Si toca uno Te acuerdas bien De él Vamos a ir ahora Por algo Mata armadura O podríamos Por un frozen hard En verdad Por el mana Otra vez que no pongo el ping Como siempre Como un gilipollas Que parece que lo hago apuesta Pero juro que no lo hago apuesta Voy a poner la caracita A ver Que comentaros Así Es que Nautilus Yo creo que es de los campeones Que sin mana Sin poder tirar nada Es de lo más útil Porque ya veis que Únicamente con el básico Que el básico por cierto Estunea O sea Tiene un CD interno Que veis que es Ese circulito abajo Hasta que no se le quita Ese circulito al enemigo No puede volver a estunearlo Pero Puedes estunear A diferentes enemigos ¿Vale? O sea Es que Está de verdad Muy muy roto Mira, mira, mira Que buena El Tronite 2 ese Madre mía El flash El buen flash Chavales Vamos a pusear Aquí a muerte esto Más rato ZZRod Pues ahora Lo tenemos que poner otra vez Y ya está A ver si no viene de aquí A tocarme los huevos Hasta luego ¡No! Buena Vamos Muerte Está toda una amiga Ah, pues no No se ha muerto Worth it ¡No! ¡Uf! Es que esto De verdad Es lo más roto Que he En mi vida Genial O sea Hay de las cosas más rotas Ahora mismo el meta Hay cosas O sea Es de los metas más desbalanceados Que he visto en mi vida O sea El año pasado había cosas Que estaban rotas así Me acuerdo que se juegan Y está rotísima Grada está rotísima Pero me acuerdo que O sea No era prácticamente 100% Decía Me voy a coger esto Y es que voy a reventar Medía muchísimo Sí Y jodía un wall a Teamfight Pero de verdad Esto me parece Demasiado estúpido Sinceramente Madre mía Vas a hablar poco amigo Mierda Le he dado a la conminion De verdad O sea que Tan full tank Que me pueda solear Prácticamente a todos De su equipo No tiene sentido Gente Pues si dice que va Pues yo le echo huevo Gente Yo voy también Vamos a ir tuneando A todo el mundo Darle básicos A todos A todos los que podáis Mirad el daño que estoy haciendo Mirad el daño que estoy haciendo Cuidado Cuidado Buena Que buena Ahí Te viene al por culo Que doy De verdad Gente Si es sincero Lo estoy viendo Estoy condena a morir Aquí Porque no tengo nada Para Uy Shit Ahí Hasta luego Tenemos esto por aquí Vamos a hacer unos solaris Bueno también sé si suele hacer el avisa A ver Hacerme el avisa Que tiene AP Espérate Si no tiene apenas AP Cojón me hace el avisa Voy a hacerme Una malla de espinas Tío Son full AD Vamos a poner el ZZRod En bot Por ejemplo Me voy a matar Y luego lo pongo Me da igual No jodas Cabrón Que asco Tío Va a flashear ¿Verdad? No Lol Hasta luego Y ahí se han flipado Además Mirad lo que está pensando Digo Me va a tocar tirar flash ¿Verdad? Efectivamente Lo que pasa es que La he tirado un buen rango Pero Ten en cuenta Que desde que la tiráis El tiempo que ha sido y tal No la tiráis justo O sea Se queda como atrás Yo voy andando y hago así Y veis La S me queda un poco atrás Con lo cual No es Tan literal No sé si me habrá explicado Yo puedo ir top Si queréis Cuanto menos oro pillen La verdad es que Las torres dan oro A todo el equipo Que no lo sepa Pues Si que lo dan Si O sea que no tengo mana Pero bueno Let's try Vamos a poner aquí El Z-Rod Luego si tenéis mucho dominio Ponerlo aquí Sabéis Pero ahí lo van a romper Muy fácil No tengo nada Nada de mana Pero nada Que no os peguéis Coño Tengo la Zormel entera ya Venga vamos Ahora ya Vuelvo y con tranquilidad A lo mejor me hago un Frozen Heart Porque veis que el mana Nos jode muchísimo Así que me voy a hacer un Frozen Heart Que hay seguro Porque Que derrobo que me han sufrido Mucho No se nota y nada Sabes No se nota No se nota No que va Mira Es que prácticamente Se pusea Ahora Si no se van a limpiarla La pusea Bueno si Fizz puede aguantar ahí a mi Fortune Me vale en verdad Necesitamos a Shivan aquí Siempre he tirado la poti para tradear Porque no te da daño Recordadlo Vamos a por este nosotros Si hay un tío que lo tiene ahí estructurado Cuidado con G Cuidado con G Por ejemplo Yo iba a por el otro Pero si veo que aquí está el G Que lo va a reventar Porque es el puto G Pues vamos a por él Vale gente Joder Hoy es el día de los buenos flashes chavales Es buen W Uff ya veréis que rico Vamos a tirar esto gente Si Y ahora todo desconectado Y cuando te atras conectado amigo Cuidado A ver a ver a ver G Aquí modo super Super Que tendrá que ver Esa gente es Madre mía La palestra que está cayendo De amigo Aquí ahora tengo pa ti 3x5 y real Joder si real Y tan real Buah Buah Oye G G G G chavales Mira mía Mira mía es como lo podemos gente Yo voy a pegarle a esto Y me olvido un poco el mundo GG Muy buena gente Eso ha sido todo La verdad es que sí La partida ha sido un poco Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? No, no es mi culpa Que se han quedado fijando Así que nada Espero que os haya gustado así Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Un saludo invocadores